Nuevo video analizando y comprando las nuevas skins de Spider-Man across the Spider-Verse Y bueno así es, por fin metieron a una de las mejores versiones de Spider-Man Claro que estoy hablando del Spider-Man del año 2099, o sea veanlo está tremendo Pero bueno vamos a ver bien el lote ya que pues es lo que más costa en la tienda de Fortnite Así que bueno pues antes de ver el lote se hicieron las misiones de las batallas de las arañas Les iban a dar el mazo y el emote de Spider-Ham y el lote les va a salir en 1600 pavos Si no lo hicieron si les va a salir como aquí como dice 3500 Según yo no son 3000, según yo si tiene que ser 3500 Pero bueno de igual forma si eres muy fan pues igual si costea Ya que pues si tiene muchas cosas pero vamos a verlo más de cerca ¿no? Bueno aquí vemos al Miles Morales solo con un estilo del de la nueva película Aunque no sé me hubiera gustado ver el de la primera como que se me hacía que tenía más detalles ¿no? Este solo tiene las franjas, vamos a verlo más de cerca Ok la araña la inversa No me había fijado mucho en el track a pesar de que me veía los trailers Y bueno ya casi sale la película, no estaría mal hacer un review Pero bueno vamos a ver aquí la mochila del portal del Spider-Verse, nada mal Muy opcional y bueno ya aquí mi padrino el Spider-Man del año 2099 Veanlo, este tampoco tiene estilos pero pues no los necesita la verdad Es que veanlo está increíble Uy no Épico Espero que algún día metan el Spider-Man Noir, estaría muy bien Oh si está muy genial Por esto costea más que nada el lote la verdad Es que si está muy épico Así que bueno vamos a ver la capa del 2099 Uy no Muy muy bien Y bueno el Spider-Man del año 2099 viene con estas hachas, nada mal Como su pico general Y bueno el lote también viene con esta pantalla de carga bastante genial Donde vemos a Miles Morales y a Miguel O'Hara ya siendo como tag team Así que bueno es lo que yo creo obviamente va a pasar en la película Pero se ve bastante bien A ver si le tomo una captura más de cerca ya de rato Y bueno pues el mazo de Spider-Ham y el remote de Spider-Ham Como les había dicho se hicieron las batallas arácnidas Pero bueno entonces el lote les va a salir un poco más caro Bueno a como casi que la mitad Así que bueno si hicieron las misiones sobre todo costea más comprarlo Así que bueno vamos a comprarlo a ver que tal Bastante genial padrinos Bueno pues corté el video para hacerle sus espacios Y para que se den una idea de como se ve ya con la mochila y todo Para que se animen a comprarlo Se vería el de Miles Vamos a verlo más de cerca Muy increíble Y también el remote del Spider-Ham Como le da el mazo Que viene siendo el pico de Miles Y bueno ya que le puedan agregar otras cosas Como yo que tenía este emote del pase de batalla Donde sale Spider-Man Pues vamos a ver al 2099 Para que lo vean con la capa y todo Uh no se ve bien épico A ver más de cerca Oh si se ve bastante genial Yo creo que no le voy a quitar la capa Se ve muy chida A ver Bueno vamos a verlo con las hachas Para que lo vean así ya completo como se vería Este bondo la verdad si costa bastante Y mucho más hiciste las misiones Así que si te lo super ultra recomiendo Rick roleados Pero bueno esperen ahí los shorts Donde voy a mostrar como se ven así ya jugando bien bien O a ver si le hago un gameplay completo Pero bueno no olviden dejar su like Suscribirse y comentar Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!